oigan vámonos con andy escalona que según se dice se comportó muy diva esta nota es de carvajal que estuvo en un evento andy escalona ya se cuenta que la habían puesto como en sentadas y unas filas atrás no hay en el número delante y que va viendo al inés puente en las primeras filas y que pega el santo grito que empezó a gritonear que se cambió de lugar y dice no señora aquí no señora este no es su lugar claro que es mi lugar porque yo también soy importante porque soy conductora de hoy porque si ponen a los de azteca me era delante a mí no me van a poner así se puso nombre y para mostrar un voto un botón ahorita en la mañana estaba viendo hoy a que por cierto por cierto ya recaló este señor como se llama joaquín muñoz ay no me ya nos trae nuevas de juan gabriel vivo sí está vivo pero ya como que ya no carbura muy bien porque lo traían dos así como nunca lo ha hecho agarrando pero ya ya se va de ladito no ya es otra cosa ya ok lo traían dos personas agarrándolo y si ya se ve pues ya mayor no sé cuántos años tendrá pero si ya se ve entonces estuvo ahí y lo tenía lo entrevistó andy escalona y otros dos chavos y una chava no entonces el 10 decía que va a demandar al al abogado juan gabriel a guillermo post y ya no me alijo a iván que no van a guinearon secuestrar que eso dice joaquín no se lo hicieron secuestrar a juanquil que lo hicieron secuestrar y entonces este pues se armó ahí la rebatinga con los dos reporteros que estaban ahí entonces les llena que tú que no te creo que nada que yo que sí y entonces andrea escalona le dice a ver a ver se me calman los dos así como como si fuera galilea como que se siente la primera como si fuera galilea y entonces ya hay don joaquín pues que usted es nuestro invitado no sé qué le dio así como su lugar está bien y llamando al comercio es que luego dale alas a los alacranes no o sea es que en buen plan ahí hay nepotismo es que eso no lo debería de permitir televisa televisa no debería de permitir que uno de los conductores sea familiar del productor no porque automáticamente los otros conductores están en desventaja bueno